77 y medio, pelota de Coelho para Areso, Areso la esconde debajo del botín, tiró para la Quintana, la Quintana contra Cándido, se entra para Abel Hernández, devuelve Noguera, complementa después Martínez, da una mano Federico, no hay nadie de Nacional, por eso otra vez el partido se juega en campo tricolor, con Peñalol volcado, con Rodríguez tocando, con Cristóforo recibiendo, con Areso aguantando, otra vez para Cristóforo, se metió en el área, toca para Milán, vino hasta el fondo, Milán al medio, está, está Méndez, gol, 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 gol jugada con la paciencia de Peñarol, con este 2023 versión carbonera, apareció un toqueteo 4-5 seguidos para que Milán invadiera por derecha el sector que más le ha dolido a la defensa de Nacional, el lado de cambio, centro de la muerte de Milán, por bajo Hernández dejó correr, y Kevin, Kevin, que ya le había marcado a Nacional en el parque central, controla y de derecha, tira bajo, corto, para vencer desde el punto del penal a Rochette, el que más quería, está ganando, el que más lo intentaba, se pone arriba, Peñarol 1, Nacional 0, Kevin Méndez, 33 del segundo tiempo. Un premio para el que más quería, para el que más buscaba, para el que mejor jugaba y el que quería los tres puntos, hablo de Peñarol, una jugada bárbara generada por el sector derecho, donde cambio, nunca estuvo enterado que está jugando un clásico, notable de borde de Milán, la pelota al medio, el movimiento de Abel Hernández, para dejar pasar la pelota y la media vuelta de Kevin Méndez, para vencer la resistencia de Rochette, primer llegada a fondo de Peñarol, primer gol del equipo a Uri Negro, lo pasó a ganar el Carmonero. Es otro golazo de Superfútbol, en Radio Cristal del Uruguay. Respira Cristal. Pero los jugadores de Nacional están en el banco, quietitos, parece que no van a haber más cambios por parte de Álvaro Gutiérrez. Va sacando la pelota el arquero de Peñarol, si prepara una variante para ganar algún segundo del reloj, el técnico Alfredo Arias, balón que va para el número 7, Federico Martínez. Martínez tocando al medio para Ginela, la tiene Ginela, Ginela levanta el envío, va devolviendo Coelho, va a quedarle otra vez al Torito Rodríguez, el Torito Rodríguez tira para Alfonso Treza, golpe de cabeza de Lucas Hernández, va a ir a buscarla ahora para Peñarol, Sebastián Rodríguez, primero Martínez, Martínez para Lozano, Lozano para Martínez, Martínez para el Torito, el Torito Rodríguez, maniobra, quiebra ante la marca de Sarabia, después fue con todo, ahí Sebastián Rodríguez para ganar, tocaron para Abel, Abel devuelve para Sarabia, solo Arezzo, solo Arezzo, si va para Arezzo, es el segundo, vino para Arezzo, es el segundo, es el segundo, es el segundo, llega la Quintana, es el segundo, ¡gol! 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 La Peñarol, la Quintana cuando no, la Quintana cuando no, parece ser una costumbre del 25, jugar regular algún partido, jugar bien algún otro, pero contra Nacional le tiene el molde, no solamente desborda y vuelve loco al lateral, sino que de un tiempo a esta parte, también factura, también las clava, no solo juega, también la manda adentro, contra Nacional, la Quintana lo hizo, para bajar el telón, para abrochar el Clásico, está bien, reitero, el que quiso ganar, va a ganar, Peñarol 2, Nacional 0, a los 90, la Quintana con espacios, lo liquida el tricolor. Señores, un muy lindo gol de Peñarol, que arranca por la izquierda, el pase para Arezzo, iba a definir él, se cruzó Cándido, tarde, porque nunca sabía dónde estaba, y la Quintana, de primera, definió forma notable, la arrancó Sarabia, la terminó en la Quintana, Peñarol le baja la parcial del Clásico, Peñarol es más puntero que nunca. Es otro golazo de Superfútbol, en Radio Cristal del Uruguay. Respira Cristal.